Me llamo Yondri Cabrera, tengo 16 años, vivo en Miami y soy cubano-americano. Desde chiquitico me ha encantado la música, mi mamá siempre me ha hecho cantar desde como los 3 años, pero a los 7 años vi que era algo que quería hacer por el resto de mi vida. Prefiero ser pobre haciendo algo que amo, que ser rico haciendo algo que no me gusta. Este programa veo que es una puerta abierta, que me va a dar una oportunidad para vivir en España. Esto es un regalo de mi, y lo que te da Dios, la vida es planificada. Y eso lo vas a tener siempre, haz lo que te hace. Llegó el momento que estábamos esperando, el momento de ver entrar a nuestro próximo participante. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas y de dónde nos acompañas? Me llamo Yondri Cabrera y vengo de Miami, Florida. Bienvenido a la banda. ¿Qué tan importante para ti es formar parte de la banda? La música es mi vida y esto sería como un sueño hecho realidad. Lo que no es nada seguro es si vas a poder cantarle a los jueces. ¡Ay, ojalá! Porque eso depende de la chica. ¿Quieren escucharlo cantar? ¡Sí! Pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Saquen sus teléfonos, porque a partir de este momento la decisión es toda suya. El futuro de él está en sus manos. ¡Muy guapo, si es! Por favor, a votar. Y una mirada muy pura, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¡80, Dios, no lo siento! ¡Hola, Andri! Hola. ¿De dónde es tu familia? Mi madre nació en California, pero mi abuela es de Cuba y mi papá es de Cuba. ¿Qué nos vas a cantar, Andri? ¿When I Was Your Man, de Bruno Mars? Pues disfrútalo y dalo todo, ¿vale? Gracias. Música Música My friends talking about you all it does is just send me down Música Cause my heart breaks a little when I hear your name It all just sounds like mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Too young, too dumb to realize That I should have bought you flowers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo mostrársela, pero tengo la piel de gallina en las piernas, ¿eh? O sea, tu plan en la vida es la música, ¿no? Sí. Sí. Amo la música tanto que de verdad no me puedo imaginar haciendo otra cosa. Yo creo que hay que votar. Dale. Sí. Gracias, muchas gracias. Sí. Esto es un gran sí. ¡Es pew pourtant un minuto del store! ¡Uh! ¡Eres un lancio! ¡ sentado! ¡Exena! ¡Gracias!